¡Sos bien grande! Para Marcelo Verón Y para este nuevo emprendimiento Les deseamos muchísimos éxitos Me parece que le vamos a pedir una más ¿O no? ¡Otra! ¡Otra! Muy bien El público lo pide entonces Marcelo Verón Junto a José y Laureano Muchas gracias por la buena onda José ¡Otra! 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará al desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores Mirá la pica verá llegó Si contigo es un mundo En donde brillabas tú Y que fuiste feliz Pero solo dijo en ti Y que fuiste feliz Pero solo dijo en ti Dice Tengo este ¡Otra! kind пош Te vas Que no se que por algo Te vas Te vas Te vas Te vas Quizás Con tu Podrín Te vas Te vas Yo quiero ser mejor Diferente Nada mas Y hoy te van Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo has de contar quizás con él Te has de comparar, no quiero ser mejor Diferente nada más Si contigo es un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero solo dejo en ti Y creo que fuiste feliz, pero solo dejo en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo has de recordar quizás con él Te has de comparar, no quiero ser mejor Diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo has de recordar quizás con él Te has de comparar, no quiero ser mejor Diferente nada más ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!